Y se enojaron los mexicanos conmigo por esto. Porque ahora vamos a ver la pelea estúpida entre Lana y Selin. Cómo se puso a llorar a Lana. Y yo les puse esta foto y les puse si fue penal. Y necesito una respuesta. Una respuesta sabia. Y pido perdón. ¿Por qué los mexicanos lloran por todo? Respondeme. Hace 10 años siguen llorando por este penal. Porque los monos no saben modular, entonces lloran. Vaya racistada, chaval. Porque son unos pinches changos que en vez de intentar hacer algo por su país de mierda se quejan por cualquier tontería en Twitter. Vaya banda de simios. Porque somos simios que nos avergüenza nuestro color de piel y por eso tenemos que chupársela a todo español a la vuelta y llorar por todo. El muro es muy alto para escalarlo. Una vez lo logran cruzar los baños gringos están todos meados y tienen que limpiarlos. Y luego encima de eso tienen que ver como su selección se come 7 goles, como para no llorar no. Gracias por suscribirte, sabandita. Lucas, gracias por los 3 meses. El otro día mire un video desde mi celular en México y me preguntaron como había hecho para meter personitas en esa cajita mono. Basta, muchachos. No quiero una guerra. No quiero una guerra de países ahora, por favor. EW, EW. No quiero una guerra de países ahora del chat, por favor. Basta, basta gente de México. Basta gente de otros países. No se odien. No puteen. No se tiren de todo. Se tranquilizan, eh. No se tiren de todo. No se tiren de todo. No se tiren de todo. No se tiren de todo.